Con Hugo Javier y con Milly Ahí está, vamos, vamos, ahí está, vamos 3, 2, 1 ¡Arriba la música! ¡Ves! ¡Va! ¡Sí! ¡Yú! ¡Presentamos! Esto es Cantido ¡Vale! 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 Desde Pedrero llegó El patrón se lanzará Manteniza la función La pate de Trinidad ¡Vale! 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 Y el rosario de colar ¡Vale! ¡Vale! ¡Gracias! 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 ¡Sí, señor! ¡Mili, Nadia y Hugo Javier! ¡Gracias! ¡Ay lo végén! ¡Anaии! Me quedo Nicolía ¡Ya lo végén! ¡Y ahora a27 ¡Y ahora aintráfico! ¡Gracias! ¡iteto perfecto! Soy guardián y soñador Dame un poco de agua preta De tu cántalo de amor Dame un poco de agua preta De tu cántalo de amor De amor ¡Emily! ¡Este es el latido! ¡Muy bien, muy bien! ¡Latido guaraní! ¡Qué locura! Con presentador incluido ¡Impresionante este trío! ¡Dios mío! ¡Ahora soy bailarina de Milly! ¡Bailarina de Milly! La novia sin Marcación, impresionante Bueno, muy bien